Hola amigos, ¿qué tal? Soy Iván Grill y bueno, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy he ido por la tarde a Carrefour con mi mujer a comprar unas cosas, en fin, sábado tarde y me tocaba comprar. Y bien, me he desviado un poquito, porque estaba en la ropa de los niños y eso, y me he desviado un poquito para ver, para visear multiherramientas y demás. A veces hay algo, ustedes sabéis que, bueno, que a mí todo lo que tenga filo me gusta, sea caro o barato. Y bueno, allí, viseando por la parte del bricolaje, he visto esta navajita en una multiherramienta. He visto que valía 6 euros. Bueno, esto es de la marca Bavaria. Esta es una marca de Carrefour, me parece a mí. Si no es de Carrefour, ellos la comercializan, de hecho. Y bueno, no me he resistido, como valía 6 euritos solo, 6 euritos, y digo, me la voy a llevar. Sea buena, sea mala, y bueno, os la voy a revisar. Y voy a decir que pienso otra vez del tema de multiherramientas baratas y demás. Ya más de una vez lo he dicho, pero bueno, vamos a verla, ¿vale? A ver si os gusta. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Hay que abrir con cuidado. Oño. Vamos a ver. Ya os digo que es que ni me he preparado el vídeo ni nada, que es un vídeo a bote pronto. Bueno. La marca, como he dicho antes, Bavaria. Las callas son de plástico, verde y negra, ¿la veis? Y vamos a ver las funciones que tiene. Lo primero es que trae aquí una anillita, por si queréis ponerle un cordón fiador o algo, para colgarla. Y vamos a ver qué trae esto, ¿vale? Vamos a ver lo primero. Bueno, lo primero es que es una herramienta barata, ¿eh? Tampoco esperéis mucho de esto. No le podemos pedir peras al olmo porque, bueno, esto vale 6 euros. Por 6 euros no creo que esto traiga mucha calidad, pero bueno, vamos a verla. Esto es el filo. Filo tipo Vitorinó. A mí me recuerda de la filo Vitorinó, perdón. A ver, vamos a ver. Steinleys. Esto es otra marca de Multicreo, Steinleys. O Steinleys. Sí. Esto es otra marca. Steinleys es otra marca, creo. No sé si le trabajará a ello. Lo primero, ya no me gusta que no trae seguro. ¿Lo veis? Lo único que trae es verdad que el muelle sí es fuerte, pero no trae ningún tipo de seguro. Me lo imaginaba. Por lo que cuesta me lo imaginaba. Vamos a ver. Este es el filo principal. Como vemos, yo creo que esto no viene muy afilado. Me parece que no viene muy afilado. Vamos a verlo un momentito, espera. Vamos a ver. Perdón. Que no. Ya os digo que ni es preparar vídeo. Esto trae menos filo que su puta madre. Esto no trae nada de filo. Bueno. Que va. El filo shungo, shungo, ¿no? Se le puede dar un repaso, está claro, pero... A mí que una navajita de casa ya no traiga filo, pues... Ya, la verdad, me decepciona. Bueno. El filo regular, regular. Vamos a seguir. ¿Stanley no es inoxidable? Yo ya no estoy seguro. Si es una marca o inoxidable. ¿Stanley es inoxidable, no? ¿O me equivoco? No lo sé. Ahora mismo no... No me acuerdo. La verdad. Vamos a ver. Vamos a seguir. Esto es un abrebotella. Como veis, trae un hierro, un abrebotella. Vamos a seguir por aquí, a ver. Ah, hostia, mira. Trae unas tijeritas. Vamos a ver. Vamos a cerrar el abrebotella. Unas tijeritas, pero bueno, son... De aquella manera. Son regular, regular, ¿eh? Trae aquí el... ¿Lo veis? Además, aparte, no tiene mucho recorrido. Pero bueno, trae unas tijeritas, por lo menos. Vamos a ver. Ahí. Corta, corta, pero... Chunga, ¿eh? La verdad es que no son muy... No son nada del otro mundo. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esta es el abrebotella. Las tijeras. El filo. Ahí. No, esto es una abrelata, perdón. Esto es una abrelata. Es que yo estoy amamonado. Yo creo que esto es una abrelata. Y él abrebotellas esto de aquí. Con un destornillador de pala pequeño. Vamos a seguir. Ah, trae una sierra. Una sierrecita trae también. Y esto de aquí que es. Pues tú no sé lo que es. La sierra, bueno, la sierra no parece tan mala. Tampoco trae... Tampoco trae seguro, ¿veo? ¿Está claro? Y esto de aquí... No sé lo que es. La verdad. Una sierra no es. ¿Ustedes me podéis decir que es esto de aquí? Es que ahora mismo no caigo. Ya os digo. También por el otro lado... Joder, tío. ¿Cómo ve? Bueno. Trae un sacacorcio, ¿no es? Eh, eh, eh. Ah, por aquí. Bueno, la verdad es que trae bastantes cosas. Coño. Así la puedo sacar. Se vino. Ahora. Un destornillador phillips. Todo sin seguro. Un punzón. También trae un punzón aquí. ¿Lo veis? ¿Cómo veis? Trae más cosas. A ver si puedo sacarla. Es que está muy dura, la verdad. Vamos a ver si puedo sacar esto. Que no sé qué mierda es. Es otro. Ah, bueno, sí. Esto es una lima. Una lima bastante... Viene bastante... Gruesa. Esto de aquí. No sé si tendrá mucha utilidad. Y esto de aquí. Que es lo último que trae. A ver si puedo... Y es que esto no tengo ni puta idea de lo que es. Tampoco. A ver. Vamos a levantar esto un momento. Joder, tío. Vaya el lío que me estoy haciendo. Vamos a bajarlo todo. Bueno. Esto es que tampoco se lo cree. ¿Lo veis ustedes? Esto. Tengo ni puta idea. Una multiherramienta bastante rara. Bueno. Vamos a hacer recuento. Trae el abrebotella con un destornillador de pala pequeño. Aquí trae la argollita. Saca corcho. El destornillador Philips. Después aquí en medio tiene... Bueno. Trae una lima. Una lima... No sé si es de metal, pero... Regular. Esto de aquí, que no sé lo que es. Un punzón escariador. La sierra. La tijerita. El filo principal. A ver, voy a cerrar. Y esto, vamos a ver. Vamos a cerrar todas las cosas. Ahora. Joder, tío. Vaya paranoia, ¿no? Vamos a cerrar. Y había una cosita aquí. ¿Cuál era esta? Vamos a ver, no. Esto no. Este. Ahí. Vamos a cerrarla. Este. Que esto no tengo ni puta idea de lo que es. Lo he visto en alguna que otra multi, pero... Que esto no es un filo... Perlado ni nada. Además, viene el robo por delante con dos puntitas, pero esto no trae ni filo ni nada. No sé lo que es. Decidme lo que es, porque no tengo ni idea, vamos. El acero que trae. El acero no... Igual que siempre lo digo, es un Nisu. Ni su puta madre lo conoce, porque no sé, no tengo ni idea. Y bueno, la verdad que es que la he comprado porque la he visto a 6 euros, barata. Y me ha llamado la atención. Pero si queréis que sea sincero, para mí esto es una porquería, ¿eh? No me ha gustado nada. Ya primeramente no trae filo. El filo que trae, el principal, no viene afilado. Después no trae seguro. Y bueno. Que sí. Que para un desavío, como siempre lo digo, para un desavío, para llevarla en el coche, pues sí. Siempre esto es mejor que no llevar nada. Pero me da ni que esto calidad poquita, ¿eh? Vamos a ver. Me da que a mí, que poquita. No es incómoda del todo. El filo me recuerda a las de los Vittorino. Pequeñas, de 84 y de... Las pequeñas, 84 milímetros son, ¿no? ¿Lo veis? Y bueno, el acero, que ya os digo, no sé. Y bueno. Bueno, ¿qué pienso de multis baratas y de navajas baratas? Bueno, siempre... Siempre digo que, claro, que las caras son mejores. Está clarísimo. Eso no hace falta ni que yo lo diga ni nada. Pero, bueno, hay gente que a lo mejor no la utiliza de ir a breva. Y bueno, tampoco le merece la pena comprarse una multiherramienta carísima. El que la utilice a diario o muchas veces, pues sí. Pero para dos veces que te va a un camping, o para cortar un bocata, o para irte en una excursión. A la gente que no le gusten los filos, porque a mí, por ejemplo, a mí, a todos nosotros, a todos nosotros sí nos gustan los filos. A la gente que me sigue y demás, pues nos gustan los filos. Y bueno, es una afición o un vicio más. Pero hay gente que le gusta el campo, pero que le gusta el campo, le gusta la ruta, le gusta el senderismo, le gusta el campismo. Y no le importan los filos. Bueno, pues para prepararte un bocadillo, para cortar una cuerdecita, para los quehaceres que se necesita un filo. Para las salidas que hacemos, pues cualquier navajita que esté en medio, en condiciones, vale. O cualquier multiherramienta. Y nada, esa es mi opinión. Bueno, claro está, no me escondo, digo que siempre que lo caro normalmente es más bueno, es mejor. Pero bueno, esta vez, es verdad que tengo otras multibaratas que me han dado mejor impresión. Pero esta, no sé, igual con el tiempo, pues sí, pero a primera vista no es que me haya gustado mucho. ¿Ok? Y nada, que nada, que llevaba un tiempo sin grabar, llevaba unos 10 o 12 días sin grabar. En verano se notan las visualizaciones, que bajan, porque claro, la gente está por ahí, la gente sale más a la calle. Y bueno, tenemos previsto de aquí a menos de un mes, tenemos previsto otro Viva Veraniego. O sea, perdón, he echado un perdigo. Un Viva Veraniego con mi hermano y con dos amigos, mi amigo Antonio y Dani, los que siempre lo hacemos. Y bueno, pretendo subirlo a mi canal. Aparte, ahora viene mi cumple, o esta semana que viene es mi cumple, y espero tener una sorpresita guardada, que viene relacionada con el mundo de la cuchillería, que ya os revisaré. Espero, ¿eh? Igual llegará el día de cumpleaños y me han regalado ropa o no me han regalado nada, no lo sé. Así que nada, que os dejo, que está haciendo una calor por aquí, que te caga. Mañana dan 43 grados aquí, eso es insoportable. Y bueno, espero que poco a poco vaya pasando, por lo menos la canícula, que es del 15 de julio, el 15 de agosto, que después sigue haciendo calor, pero bueno, que vaya pasando el verano poco a poco. Y para empezar lo que es la temporada búsqueda para mí, la temporada búsqueda empieza como la de fútbol, en septiembre, y acaba en junio. Por lo menos por aquí, por estas latitudes, que no se puede en verano, poquitas cosas se puede hacer. Aparte de un Viva, que tiene que ser una zona de baño, y poco más. Pero esto de salidas al campo no se puede, por aquí por lo menos no se puede. En eso sí envidio a mis compañeros del norte, de Asturias, de Cantabria y demás, que por allí sí se puede salir en verano. Bueno, venga, que no me lío más, que os dejo. Un abrazo a todos y mil gracias por seguirme. Venga, hasta luego.